Hola y bienvenidos a una receta más del canal y mirad qué espectáculo de magdalenas que he preparado hoy, son unas magdalenas de arándanos que además son arándanos congelados y que han quedado riquísimas y muy muy tupidas, o sea muy rellenas con muchos arándanos por dentro, así que si queréis saber cómo las he preparado aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar 250 gramos de harina común todo uso, 16 gramos de levadura química o polvos de hornear, media cucharadita de sal, 200 gramos de arándanos que como os he dicho los míos son congelados, 3 huevos, 120 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, 180 mililitros de leche, 100 mililitros de aceite y la duradera de un limón. Empezamos primero integrando todos los ingredientes secos, la harina, la media cucharadita de sal y los polvos de hornear y vamos a mezclar bien para que esté todo bien integrado. Lo dejamos aparte y ya vamos a batir los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos, más blanquitos y hayan doblado su volumen. Cuando estén en este punto le vamos a ir agregando los demás ingredientes. Empezamos con el aceite y vamos a mezclar un poquito. Le agregamos también la esencia de vainilla y volvemos a batir para que se integre bien. Y la ralladura de limón y batimos otra vez. Una vez bien mezclado, mirad, aquí tengo los arándanos y la mezcla que hemos hecho antes de los ingredientes secos. Voy a coger una cucharada o media cucharada y se la voy a agregar a los arándanos. Los mezclamos bien y esto nos va a ayudar un poco a que los arándanos no se bajen del todo cuando estemos horneando las magdalenas, que queden más también por el centro y por la parte de arriba. A continuación vamos a mezclar los ingredientes secos. Lo vamos a hacer en tres tandas. Lo vamos a hacer en tres pasos y vamos a intercalar la harina y la leche. Colocamos la harina y la vamos a tamizar. Mezclamos un poquito para que se integre un poquito la harina. Cuando hemos integrado un poquito la harina, le vamos a agregar la mitad de la leche. Y a continuación le agregamos otra tercera parte de los ingredientes secos. Mezclamos de nuevo, solo un poquito, no hace falta que mezclemos muchos para integrarlo un poquito, porque al final lo vamos a acabar de mezclar todo bien con una espátula. Y ahora pues le agregamos el resto de la leche. Matimos un poquito más. Y terminamos ya con la última parte de la harina. Y ahora ya me voy a ayudar con una espátula para acabar de recoger toda la harina que se nos ha quedado por las paredes del bol. Porque la harina tampoco queremos batirla en exceso. Así la integramos bien, veis, con movimientos envolventes. Ya está prácticamente toda integrada. Y a continuación le vamos a agregar los arándanos. Y aquí ya tengo mis moldes preparados. Y ahora pues me voy a ayudar con una cuchara para poner la misma cantidad de masa en las magdalenas. Y veis que cantidad de arándanos que tenemos en la masa. Bueno y ahora esto es opcional si lo queréis hacer. Yo en uno de los moldes le voy a agregar a las magdalenas un poquito de azúcar por encima. Ahí está. Y en el otro molde le voy a agregar unos cuantos arándanos más. A continuación lo llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados calor arriba y abajo. Para que nos salga un copete bien bonito. Durante 20 minutos. Pasado el tiempo aquí tenemos el resultado. Estas primeras son las que les he puesto azúcar por encima. Y aquí las que les he puesto los arándanos. Y las vamos a dejar en una rejilla reposar hasta que se enfríen. Y estas son todas las magdalenas que me han salido al final. Bueno y ahora voy a abrir una para que veáis como ha quedado por dentro. Y el olor que tengo yo en mi casa ahora mismo es vamos espectacular. Huele súper bien. Mirad está súper llena. A ver espera que pongo la mano en otro lado. Ahí está súper llena de arándanos. Y yo ya pues voy a probarla. Y esta es la otra, la que le hemos puesto el azúcar por encima. Y aquí está también. Bueno esta tenía poquitos arándanos. Pero estaba riquísima igual. Bueno pues aquí tenéis unas magdalenas que están súper ricas. Además no cuestan nada de hacer la verdad. Se hacen en un momento. Y para una merienda van súper bien. Así que espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.